7 de la mañana, 56 minutos, regresamos a primera hora para hablar de fútbol. Medellín amanece muy contento, o por lo menos los hinchas del Nacional después de la victoria 2 por 0 de Atlético Nacional frente a Universidad de Chile en el Atanasio Girardot. Así es, un partido del que yo puedo decir que gran parte de todos los aficionados al fútbol estuvimos ayer muy pendientes. ¿Qué golazo el de Juan David Valencia, Camilo? ¡Qué golazo! Veamos los goles y las reacciones del encuentro. El grito de gol con sabor copero se desató cuando Juan David Valencia conectó de volea y con su pierna izquierda el balón enviado por Magneli Torres, venciendo al portero chileno Johnny Herrera. ¡Gol! ¡Gol! 28 minutos bastaron para que Atlético Nacional demostrara que no basta con alcanzar la otra mitad de la gloria. En Medellín, Fortín del Rey de Copas es a otro precio y bajo las condiciones del local y de su hinchada. Todo el mundo se rebusca, todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere ganar, hoy es un ambiente diferente. Hoy, antes, después y durante, tiene que ser el verde. Y es que 44.832 espectadores alentaron de principio a fin e hicieron ver impreciso y nervioso el reciente campeón de la Copa Sudamericana. Tanto así que a ocho minutos del final, Dorlan Pavón aprovechó un servicio de Magneli Torres y concretó el segundo y definitivo gol con el que Nacional sumó sus primeros tres puntos en esta edición de la Santander Libertadores. ¡Gol! La afición extasiada con tal demostración de superioridad por encima de quien hoy es uno de los más importantes equipos del continente. Reconoció el trabajo de jugadores como John Baloy, Alexis Enríquez, Juan David Valencia que salió lesionado y Dorlan Pavón, figuras del partido. Habíamos estudiado, habíamos mirado, habíamos analizado, a los jugadores se les dio información, interpretamos también que a ellos había que presionar los que tenían tres centrales y que los teníamos que untar de la parte ofensiva. El próximo martes en Montevideo, Uruguay, Nacional afrontará su segundo partido en el torneo, en esa oportunidad ante el histórico Peñarol. Panorama internacional a primera hora. Siete de la mañana, 59 minutos, se nos va acabando el tiempo, el panorama se los entregamos mañana al final de a primera hora, pero los invitamos para que mañana se conecten con nosotros a través de Teleantioquia a las 6 y 30 de la mañana. Continúen con la señal de nuestro canal y la cita con nosotros es a las 6 y 30. Feliz día. Chau. Chau.